¿Sabías que…? Los jurados de votación tienen tres cargos. Presidente, vicepresidente y vocal. El presidente de la mesa recibe el documento de identidad de los ciudadanos y lo verifica en el formulario E10. El vicepresidente registra a cada elector en el formulario E11. El vocal entrega la tarjeta electoral al sufragante. Los otros tres jurados son suplentes que deberán estar pendientes de vigilar la urna, ayudar al sufragante en caso que sea necesario y entregar el certificado electoral.